Explotó la historia de una relación extramatrimonial del fallecido cómico Emilio Dizzi con Ileana Calabró. La propia viuda de Dizzi, Elvira, lo admitió. Reconoce que fueron amantes Emilio Dizzi y una de las hijas de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos, Juan Carlos Calabró. Relación que Ileana desmiente categóricamente advirtiendo que iniciará juicio y mandará carta de documento al periodista Carlos Monti. Y a la conductora del programa donde él trabaja, Pamela David, por todo esto. Ahora, al mismo tiempo, crece popularmente una historia que algunos conocíamos, y me incluyo. Porque en cuanto a mitos y leyendas del mundo del espectáculo, una relación clandestina y extensa, muy extensa, entre Emilio Dizzi y Ileana Calabró, se comentó muchísimas veces en pasillos de los programas de televisión. De ahí a que uno lo contara al aire, esto no pasaba, porque era la palabra de uno contra el otro, si ellos tuvieron o no encuentros clandestinos o una relación paralela a la de sus respectivos matrimonios. Porque, a ver, cuando le achacábamos al Rossi las amantes en Panamá y las historias extramatrimoniales, parece que Ileana tenía lo suyo de antes. Eso según esas historias que se han contado históricamente que Ileana niega y que la mujer, la viuda de Dizzi, admite. Dice que pasó hace años, que fue una relación que duró por lo menos ocho años. Hay quienes dicen que duró mucho más, hablan de dos décadas. Y que, en realidad, en su momento lo habló con Emilio y le dijo a mí no me metas en esto, yo no voy a hablar de este tema y terminá con esta relación. Cuentan estas leyendas del mundo del espectáculo que, por ejemplo, Ileana Calabró no puede hasta el día de hoy entrar al shopping Paseo Alcorta, porque ahí Elvira, la viuda de Dizzi, va al gimnasio. Ah, bueno. ¿Para no cruzársela? Porque en algún momento, dicen, Elvira le habría advertido a Ileana que si se la cruzaba, se pudría todo. Claro. Vamos a ponerlo en ese término. Tranquilamente, relajada. Por eso, Ileana no habría vuelto nunca más a ese shopping. Y se dice, y dicen las leyendas, que antes de contraer la enfermedad terminal que consumió su vida muy rápidamente, Emilio había sido, o habría sido, vamos a ponerlo en potencial, habría sido descubierto por su mujer de entonces, su viuda, Elvira, mujer de décadas de toda la vida después de lo que fue su relación con Doris del Valle, con un amante a la que le habría comprado un departamento. Oh, pero no sería Ileana, ¿o sí? No. Ay, por favor. ¿Qué está pasando con todo esto? Son versiones que aparecen permanentemente, algunas se desmienten, otras no, pero hacen a esta leyenda, a este mito que ahora se alimenta con los dichos de las últimas horas. Hola, Elvira, ¿nos escuchás? ¿Elvira? ¿Se escucha? ¿Se escucha esta Elvira? Hola, ¿cómo estás? Hola, Elvira, aquí Carla, Rodrigo, te saludamos, gracias por atendernos. Sí, te escucho. Lo escucho muy suave, pero escucho. Elvira, ¿cómo estás con todo esto que pasó en las últimas horas, con esto que ahora está en la primera plana de todos los medios, sobre una relación de Emilio con Ileana Calabro? No, mira, no estoy mal, lo que pasa que a mí me llamó Monti y me preguntó, tenía toda la data, pero perfecta, de todo, historia, y me preguntó, yo le dije que era mi amiga si es verdad o no, le dije si es verdad, pero es algo que pasó, que hablé con Emilio, que se superó y ya está, pero fue verdad, chicos, fue verdad. ¿Fue verdad? O sea, Emilio te reconoció tener una relación, Emilio te confirmó que tuvo una relación clandestina, extramatrimonial, paralela con Ileana durante mucho tiempo o durante un tiempo? No, pero no, paralela, no, no, paralela no, fue un romance, chicos. Un romance. Ojo, ahora que nos vamos a asombrar de que un hombre casado tenga un romance, salga con... No, no, por supuesto que no. Entonces, y yo a mí que lo quiero mucho, nunca van a lograr que hable mal de él, lo quiero muchísimo. Este, y bueno, fue una infidelidad. ¿A cuántas mujeres les pasó? Y no sé, pero a mí lo que me llamó la atención del 13, que salió a matarme, a decir cosas que no son ciertas de mí, este... Y no sé por qué lo dijeron, que yo era mi agredor, y todo, yo le di mi servicio a todas, a esa niña de corre, que es tremendo. Porque nadie me conoce, a mí nadie me conoce. En 28 años me viste salir a dar notas. No, y doy fe, porque he compartido con Elvira encuentros permanentemente, porque compartimos ese gimnasio justamente ahí en el shopping, y mil veces le pedí una nota a Elvira. Inclusive ella me adelantó en su momento el juicio que pensaba iniciarle a Doris, por ciertos dichos. Porque está bien, le pareció mal lo... Pero nunca hablaste públicamente. No, no, porque le dijeron, ay, cómo sale hablar de Mila después de muerte. Perdón, en tu programa salió Doris a hablar después de muerte, a decir que la dejó en la calle. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo Doris. ¿Te acordás que me enojé, no sé, con la otra protagonista, porque le daba la razón a ella? Cosas que yo sabía que eran mentiras. Ahí Laura le pasó, creo, el papel de separación de bienes, que Miro dio el 70 y quedó con el 30 a Doris. Y entonces se dicen tantas mentiras, tantas mentiras, que bueno, me cansé y dije, bueno, voy a ir a aclararlo, viste, porque... Esta mañana, Elvira, ¿quién habló? ¿El programa de Ángel de Brito habló Cristina del Valle? ¿Es así? Sí, sí. Haciendo que vos eras amiga de Doris y que vos la traicionaste a Doris. Después me quedé pensando, dije, esta es la mujer que tenía un marido muy hermoso, que se pegó el tiro en un auto, que nunca se llegó a saber bien cómo era. Dije, era esta. Porque no sabía ni quién era, no sé qué, quién es esta que está hablando a mí, que me conoce, yo ni la conozco. O sea, lo que decía Cristina esta mañana tenía que ver con que vos eras amiga de Doris y que la traicionaste al irte con Emilio. Sí, que le hacía regalos, pero yo digo, cuando yo tengo la edad, y ahora me faltan unos años para tener la edad de ella, a mí la cabeza se me va a inflar así el cerebro y salir a hablar pavadas, cosas que no son ciertas. No sé, viste, porque yo entiendo que Doris habrá sufrido con la separación, por eso yo jamás hablé mal de ella, jamás hablé mal de ella, porque me imagino que le va a haber sufrido. Pero esto era un problema entre ella y Emilio, ¿me entiendes? No era un problema mío. Ella sí habló muy mal de mí, yo nunca le contesté, yo nunca, viste, dije nada, bueno, dije que estará dolida, que si no, pero tampoco podés matar a un tipo, liquidarlo porque se enamora de otra mujer. Claro, ahora, mirá, te pregunto algo Carla y los chicos, ¿a vos te parece oportuno que hayan salido a contar, más allá que Monti tenga la información cierta, que tu marido era amante o tuvo un romance, una infidelidad con Liliana ya estando muerto, ¿te parece que es oportuno contar eso? No, porque tenía toda la data y iban a seguir hablando, tenían toda la data, lo único que hizo es que me preguntó si era verdad, sí, pero le dije que era verdad hace mucho tiempo. Pero vos, ¿por qué decidiste confirmar eso? Porque tranquilamente vos también podrías haber dicho, porque está bien, Emilio ya no está, pero Liliana sí y tiene también toda una historia y en esa época un marido. ¿Vos creés que yo pienso en Liliana? No, 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 para nada. Ah, porque yo la pasé muy mal con lo de Liliana, porque la tengo que proteger, la tengo que cuidar. No, 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 no digo que... Ah, por eso no entiendo la pregunta tuya. No, te preguntaba por qué habías decidido, obviamente, entiendo, entiendo, que no te importa lo que le pase a ella. Me preguntó así, de sopetón, y le dije, no sé, no me parece tan terrible. Disculpame, Elvira, ¿vos en qué contexto te enteraste? ¿Fue en su momento? ¿Lo descubriste? ¿Te lo confesó Emilio? ¿Qué pasó? No, 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 él me lo confesó tres años antes de morir. Yo lo sabía, tenía un 99,9%, porque ella se encargó de que yo me diera cuenta, no más que eso. Pero... Te lo confesó meses antes de morir. Porque ahora está Liliana viva, yo tengo que protegerla. ¿Y a mí qué me protegió cuando ella me hizo tanto daño? Elvira, para que se entienda, porque hay una cosa que se nos pierde. Dijiste, ¿Y Liliana se encargó de que yo lo supiera? Sí, querido, sí, todo lo que hacía, llamar a casa, si yo atendía a colgar, todo. Y yo llamaba y atendía a ella, le decía, ¿por qué me cortaste? Y todo, todo, sí, se encargó, no sé. Aprendo, yo con estas cosas no me pongo a rumiar, ¿viste? Y a estar peleándome manija. Sí, se encargó de que yo me entere. Se encargó, no, te pido disculpas, Silvira, si te pido repetir alguna cosa. Te pido disculpas si te pido repetir alguna cosa, porque nos cuesta entender algún fragmento de lo que decís por la comunicación, pero no porque quiera que, como diciendo, no, no, es cierto, sí, entendemos que es cierto y que a vos te pasó de esa manera. Lo que nos deja de sorprendernos, ¿no? Imaginar situaciones que ha pasado en muchas casas. Pero yo no llamé a nadie. Un amante que llama y corta. Yo no llamé a nadie, jamás se me ocurriría llamar a alguien. Yo no llamé a nadie. Acabo de hacer una nota con yo, para que se termine esta historia de que yo era amiga de Doris y todo. Basta, viejo, yo me enamoré de un tipo, él se enamoró de mí, creamos una familia bárbara. Esta chica que está al lado tuyo, que no me acuerdo el nombre, estuvo en mi casa. Estuvo en mi casa. Cuando trabajó en Carlos Paz con Emilio, estuvo en mi casa. Nosotros hicimos una familia bárbara. Yo nunca me puse a hablar de nadie. De mí han dicho barbaridades. Y listo, ahora me cansé. ¿Y sabes por qué no lo aclaraba antes? Porque se me iban a agarrar con Emilio. Porque siempre se la agarraban con Emilio. Todas las mujeres, ¿viste? Yo no me la agarró con Emilio. Él fue responsable. Tanto como ella, ¿eh? Porque cuando hay dos personas grandes, también ella era responsable. Porque yo soy testigo de cómo lo buscaba. Y él también fue responsable, porque era mi marido. Pero ella era mi amiga. Él la llevó a trabajar con él porque yo le insistí. Porque yo era muy amiga de los padres. Y yo le insistí. Que tal, que tal, que tal, Ileana, que se yo, que se contó. Perdón, dijiste que Ileana era amiga tuya y vos le pediste a Emilio que le dé trabajo en su momento. Sí, era amiga, como si hacíamos muy buena onda. Yo tenía muy buena onda con los papás, ¿eh? Porque teníamos 15 años a comer. Y yo sí le pedí a Emilio que lo llevara a Miami, que le hacía un programa. Que yo fui con Ileana en esa oportunidad. Yo siempre fui con Emilio. Sí, y por ahí, no sé, me pareció que los dos estuvieron mal. Chicos, por igual. Pero bueno, a Emilio se lo perdoné. Porque se lo tengo que perdonar a ella también. ¿A ella no se lo perdonás? No, a Emilio no. Emilio era mi marido, sí. A esa no. ¿Y a ella te lo encontraste alguna vez? No, no se lo perdono. No me va ni me viene, la verdad. Sí, era bien claro. Falteó, me lo preguntaron y lo dije. La verdad que no me va ni me viene, Ileana. Por mí que sea feliz, que hará su vida. Ahora ella sí a mí me hizo daño. Obvio. Elvira, ¿alguna vez lo hablaste con ella? ¿Te cruzaste? ¿La llamaste? ¿Hablaron? No, no, no. Nos tratábamos de evitar la dosis. Alguna vez, en alguna cena, viste, que vino a darme un beso, como si no pasara nada. Y yo le dije, ¿qué quiere venir a dar un beso a mí, que sos hipócrita? Le dije, me dijo, ay, ¿por qué? Y entonces yo le dije, ¿querés que te lo explique acá en elante de todo? Y luego se fue. Se fue y se sentó en la otra punta. Eso fue, corregime, eso fue en un encuentro, después de una entrega de premios, en un homenaje. No, entonces acá en la entrega de premios también, yo era la única noche que iba a ir a cenar con Pitre, con los chicos. Y ella estaba ahí, me pareció de mal gusto, me pareció una descarada y sí, le dije, bueno, esta es mi noche, le dije. Esta es mi noche, andate, andate. Claro, yo vengo a estar con los chicos una noche, no tengo hora de sentarme con ella en la misma mesa, discúlpenme si esto les cae mal. Elvira, entonces a ella esto no les sorprende, porque te cuento que la postura de Iliana, además de llevar a la justicia a varios periodistas y demás. Ya la vi y me da mucha risa. Dice, yo no sé, yo sé que todos van a salir a defenderla, porque honesto, ni una menos, ¿viste? Yo no estoy feminista, les aclaro, yo soy mujer, yo defiendo a la mujer en todo lo que sea laboral, quiero que tenga la... Que sea igual, claro, te vas a salir a matar al hombre y nunca me van a oír en esa, porque no estoy en esa línea, ¿viste? Entonces yo sé que ahora van a empezar a atacarme a mí, pero no me importa, ya está, yo aclaro lo que tengo que aclarar. Sí, yo me llamaron, me llamó más de una vez, no estaba, no me encontré, después me llamó, no podía hablar, porque ya no sé qué pasaba, dije después te llamo. Me preguntó, y luego te dije, sí, fue cierto, pero fue hace mucho. Nada más. Vos dijiste que te da risa lo que ella estuvo diciendo en las últimas horas, cuando... Ella dio una nota anoche, ¿no? Sí, cuando dijo que... Y lo negó. Nada que ver, la habrán informado mal. Yo lo hablé con la hermana, perdón. Sí, como que... Ah, con Marina. Yo lo hablé con la hermana el tema este, en su momento. ¿Lo hablaste con Marina? Sí, yo sé que Marina sale a decir ahora, ay, no, lo que diga lo que quiera. Y Leona sabe todo, sabe que yo sé la verdad, entonces ella sabe lo que quiere y diga lo que quiera, aparte no me importa, ¿viste? Sí, sí, a ustedes me están latinoamericanos, porque a mí no me importa, que si Monti yo decía que sí y ella lo negaba, bueno, ya está, quedaba ahí, y ella lo negaba. Claro, y Leona lo que dijo era que te esquivaba y que vos la esquivabas a ella y que a vos te fueron con un cuento y que te lo creíste. Y bueno, sí, bueno, si ella quiere contar eso, está bien, te lo cuente. Pero ella llamaba a tu casa y cortaba cuando atendías vos. Obvio, porque llamaba al teléfono de Emilio, yo lo atendía, por ejemplo, porque Emilio no estaba cerca y era por costumbre, así lo atendía, y bueno, y cortaba. Y yo ya me cansé, empecé a llamar cuando cortaban al mismo número que había llamado, que no era el de Ileana. No sé, ella, se lo pagaría a alguien, no sé qué, y atendía a ella, a esa de esas, ¿por qué me cortaste? Ah, llamabas de otro teléfono porque cuando ella atendía te das cuenta que era ella, obviamente. Tenía un número especial para llamarlo desde ahí, no era su celular. Y no sé si era prestado, no lo pensé, no sé, pero ahora, por ejemplo, yo le dije a Monti que sí, si yo hubiese salido a decir su versión, yo no hubiese quedado ahí. Yo no iba a salir a refutarle, a pelearme, a decirle, no, estás mintiendo, ¿viste? Elvira... Este lío se armó por todos los medios, yo entiendo, en el precio se armó, viste, como una poza, Beto. Yo pasé a ser la bruja número uno, que le quité el marido a mi amiga, todas mentiras que le sirvieron para quedar bien plantada, pero son todas mentiras. Elvira, discúlpame, ¿no te parece inoportuno de salir a hablar en este momento cuando Emilio ya no está para defenderse? Me parece inoportuno, me parece inoportuno cuando Doris sale a hablar mal de Emilio, que ha salido en su programa, y vos no le dijiste que era inoportuno. Nadie le dijo ahí que era inoportuno, que saliera a contar barbaridades de Emilio, Emilio estando muerto. Y una vez salió Emilio estando ya en los últimos días también. ¿Pero qué diría Emilio en este momento si te escuchara vos por televisión decir estas barbaridades? ¿Qué barbaridades, dije? Es una situación que estás comprometiendo a Iliana Calabró con tu palabra contra la de ella, cuando Emilio no puede decir si es cierto o no esta situación. Y Emilio diría si es cierto, si yo saliera a decirlo, Emilio diría si es cierto. ¿Quién es donde crees que se pondría, Emilio? A ver, decime. Sí, hay que aclarar lo siguiente, vuelvo al inicio de todo esto, ¿no? A veces, ¿sabes qué? No me gusta hablar con usted, porque yo sé por dónde viene el ataque, ¿viste? Entonces no me interesa, que lo hable con iliana y creo que lo que dice. No, no, insisto lo siguiente, esto no lo sale a contar Elvira. Carlos Mondi tenía esta versión, como insisto, la teníamos muchos periodistas que no considerábamos, en mi caso oportuno, contar algo que no era comprobable y más con Emilio muerto, pero... Era comprobable por mí. Era comprobable por vos, está bien. Emilio te pregunta si esta historia era cierta. Emilio, perdón, Carlos Mondi te pregunta y vos le decís que sí, que era cierta. Nada más, no es que vos saliste a denunciarlo, a contarlo. No, ni quería denunciarlo ni pensaba hablar más, porque yo le dije, sí, te lo digo, pero no me llames más, no me preguntes más. Ahora tiene que salir a hacer una nota porque se armó el bolón, sí que se armó, pero no me interesa lo que piensan las determinadas mujeres de mí. Pero aparte no está mal, Valvira, yo creo que tampoco está mal que vos digas algo que es parte de tu vida, porque vos fuiste protagonista también de todo esto, y que vos lo aclares, ¿para qué mentira sobre mentira? Yo sé cómo la pasé yo, yo quisiera ver a muchas mujeres, y dice mi amigo, que yo como dice el reaccionado, yo me callé, me la aguanté, nunca salí, nunca dije nada que iba a salir a decirle para que después lo mataran a Emilio, y Emilio era tan responsable como ella. Te quiero hacer una pregunta, cuando vos fuiste con Emilio y con los nietos, con tus nietos, y en familia lo de Susana, cuando Emilio lamentablemente ya estaba enfermo, ¿vos estabas enojada con Emilio en ese momento? ¿Estaban peleados? Sí, no me acuerdo, pero estábamos como incómodos. Sí, porque yo te lo... Pero no era por eso, chicos, no voy a seguir hablando porque... No, no, está bien, te lo quería preguntar porque me quedo eternamente en la duda, porque te veía enojada. Era por una cosa de infidelidad que estaba enojada. No era por una cosa de infidelidad. Cosas de la pareja normales, porque en su momento lo que se comentó era que vos estabas muy enojada en el momento en que Emilio se enferma, un poquito antes, porque vos le habías descubierto una relación y le habías comprado un departamento a otra mujer. No, ¿de qué hablan? No, bueno, de este tipo de historias para que se desmientan como confirmaste la otra. No, no, ¿para qué hablan? Porque a él no me parecía que tenía que ir a hacer esa nota con la familia. Y no voy a hablar más, porque no quiero agrandar el tema, ¿viste? No, no me parecía bien. No me parecía bien. No querías hacer esa nota porque él estaba enfermo ya. Claro, y porque él cumplía muy bien ahí, y me pensé que no cumplían con él. Entonces, por eso no quiero hablar, no es nada de lo que ustedes me están fantaseando, que Emilio le compró un departamento a una mujer, no entiendo de qué hablan, chicos. Ya está. Y era simplemente un rumor que había que chequear en todo caso contigo. Me quedó, no sé si tenés que cerrar, Elvira, recién dijiste que vos lo hablaste con Marina en su momento. ¿Qué habías hablado o en qué contexto lo hablaste con Marina? Nada, me la encontré en dos o tres oportunidades, en el Alcorta, en el café, y después de esto ya siguió trabajando con Emilio. Y ya había pasado eso, por eso cuando ponen cinco años... ¿Y vos no te molestaba que ella siguiera trabajando con Emilio, habiendo pasado eso? Sí, me molestaba, y alguna vez lo hablé con Marina y me dijo que sí, que ella estaba de acuerdo conmigo, pero bueno, era la hermana, ella decidía lo que quería hacer. Pero yo tampoco hice nada, digo, no sabía hacer ningún escándalo. Se siguió trabajando. Claro, y tampoco le pediste a Emilio que no trabajara con ella. Y le dije que me gustaría que no, pero bueno, las cosas estaban dadas así, y tampoco iba a decirle a Emilio entonces, me separo, porque era obligada a que la escen, no. Todo lo que se comentó, como lo comentarías vos con tu marido, sí, no me parece grato que trabajes con él. Sí, obvio, una le gustaría. Así como vos lo hablaste con Marina en algún momento, y lo descubriste, bueno, como decís ella de un modo que hizo que vos te enteraras, ¿Rosy lo sabía, por ejemplo, del lado de ella? A nivel familias, ¿esto se supe? No, no tengo idea, no, creo que no, creo que nadie lo sabía del lado de ella, no sé. Bueno, por eso chico que yo habla, no porque me va a salir, me va a brotar la vida y no tengo ganas. No, supongo que no, no me importa. Ustedes pueden creer que yo no soy despechada, que no me importa nada de Eliana, en la que salía a decir algo que sí, porque es verdad, porque tenía mucha data, y punto. Y no quería quedar como la corduda que no lo supo. No, quise contar la verdad, que sí, que siempre me di cuenta y que después de mí no me lo confesó, tres años antes, por ahí por eso lo hice más que nada. Porque no quería decir que uno es la idiota que no sabe nada, bueno, nada más que eso. ¿Cómo están tus hijas con todo esto? Porque a una de ellas la tuvimos acá en el programa, a tu otra hija la conocí también en el gimnasio, y ella sufre mucho con este tipo de cosas también. Sí, no, no, sí, mi hija, mi hija la que va al gimnasio, la otra sí, me está odiando por esto, porque me dijo, ¿cómo saliste? Y dije, ¿por qué salí? Lo dije. No sé, creo que vino más por el lado de que no quería que... Bueno, ahí no quedaba como, ah, me iba la idiota, ¿viste? Como todas las idiota y no lo saben. No sé, ¿viste? No sé, porque, chicos, tampoco me hago demasiado... Lo dije, y es la verdad. Sí, te salió así, no tenías por qué cuidar a nadie, y te salió así, o sea, y es la verdad. Te salió así, y aparte no di detalles, chicos. Dije sí y nada más. Claro. Y le dije, y no me pregunten nada, y no me llamen para nada, y nada, y nada más. Y si Liliana te hace una demanda legal o algo, vos vas a responder... ¿A la mujer de Emilio? ¿A vos te parece que ella le puso una demanda? Entonces, ahí pongo a todos los conocidos que lo pueden saber. Sí, hay que decir que lo que se dice es que va a demandar al programa, a la conductora, a periodista, pero no, a la mujer, por lo menos a la viuda, no. Pero no existe la figura legal para demandar. ¿Qué va a demandar? Ok. ¿Qué existe? No existe más la infidelidad legalmente, punto. Ya está, se cayó. La pregunta es por qué en vida, y esto, por supuesto, con disculpas del caso... ¿Por qué en vida yo no lo dije? Porque yo no me gusta este quilombo. Este quilombo me vino ahora de arriba. A mí no me gusta este quilombo. No, digo, porque la farándula hace tantos esfuerzos, la farándula, y la incluyo a Liliana con todo el respeto del mundo, tantos esfuerzos por mostrar que son familias hechas y derechas, derechas y humanas, tradicionales como los ingas, tantos esfuerzos, y después pasa el tiempo y vemos que Liliana fue víctima de un estafador y un malandra, como Rosy, que después pasaban estas cosas. Entonces, ¿para qué hacer tantos esfuerzos por parecer familias, entre comillas, normales? Porque, afortunadamente, la normalidad no existe. Por eso, y no me parece tan grave una infidelidad. No, por supuesto que no es grave. Para el parejo, por él es que yo hubiese salido a decir, sí, bueno, sí, tuvimos un román, sí. No, no, dejar, hacerse cargo y listo. Nada. Elvira, ¿y en el fuero de una pareja esas cosas se perdonan, después se reclaman cuando se pasan facturas, se olvidan, se hacen por una cuenta nueva, ¿qué se hace? Se sufre mucho y sí, se pasan facturas y, bueno, hasta que... Se pasan facturas cuando la otra persona no se lo reconoce. Para eso, si se lo reconoce de entrada, se puede elaborar el tema y se puede superar más rápido. El hombre es raro que se lo reconozca de entrada. De cuando vos lo sospechaste a cuando Emilio te lo confirmó, ¿cuánto tiempo pasó, recordás? No, pasó mucho tiempo. ¿Años? Sí, años. Por eso te digo que eso cuando yo dije, sí, es verdad, pero es algo muy viejo, dije. Que ya pasó, dije. Y no le di importancia. Es como que por ahí quise como... Dice como no quedar como una boluda por ahí. No es más que eso. Y ni ahora le estoy dando importancia. No, y por eso estás aclarándolo. Elvira, gracias por elegirnos para hablar en vivo esta tarde. Te mando un beso grande. Muchas gracias por estar aquí. Un beso, chao. Elvira, con nosotros, la viuda de Emilio Díaz.